¡Vamos! Bueno, comenzamos en la localidad de Los Urgentes, las 19 horas, donde se produce un accidente de tránsito en la intersección de calle Víctor Hugo y San Martín, el cual fue protagonizado por una Ford Ranger, conducido por el ciudadano de Sara Rualdi, el cual colisiona a la señora Ortega, que venía circulando en su bicicleta. Bueno, como consecuencia de este impacto, la señora Ortega fue traslado al nosocomio de esa localidad y a posterior el médico, el doctor Basualdo Boral, evaluó la situación, solicitó el traslado al hospital de la violencia de Marcos Juárez. Bueno, esta señora a posterior de ser revisada y coteja las lesiones, es que tiene lesiones leves, bueno, y se ha hecho presente la dependencia policial, donde ha manifestado su intención de no iniciar ningún tipo de acción penal en contra del propietario de la Forre Rancher. Después, otra de las novedades que tenemos, a las 20 y 30 horas, esto en Cábana, en momentos que el personal policial se encontraba realizando un patrullaje preventivo, observan un vehículo de alta gama, un BMW, que circulaba por la localidad, el cual no era de esa ciudad. Bueno, ahí se procede a identificar estas dos personas, que son dos ciudadanos domiciliados en Noettinger. Al solicitarle, vía sistema de patentes, el dominio de dicho vehículo de este BMW, es que surge que tiene el pedido de secuestro de la Policía Federal. Bueno, se ha procedido el secuestro de este vehículo, interviene la Fiscalía de Instrucción del Corral de Busto, en la Secretaría de la Doctora Brunori, y se están realizando las averiguaciones tendientes a establecerse a la fecha, este pedido de secuestro está vigente, y por el delito que se lo estaría solicitando, ya sea que haya sido sustraído, o porque ha participado en la comisión de un hecho delictivo. ¿El nombre del ocupante o los ocupantes de este vehículo? Sí, los ocupantes del vehículo son los ciudadanos Bussano Mar y Vinci Javier, uno de 56 años, Bussano, y 33 años, el señor Vinci, ambos domiciliados en la ciudad de Noettinger, al ser consultados por el personal policial que lo que hacían en el lugar, ya que estas personas posteriormente recuperaron su libertad, no es cierto, de proceder a la identificación de los mismos. Bueno, los mismos manifestaban que se dedican a arreglar, o son empleados de una empresa que se dedica a la reparación de camiones que han sufrido siniestros, y bueno, en la semana anterior me comentaba el personal policial de Cábana, hay un vehículo ahí, un camión que ha sufrido una colisión, y estaban buscando el mismo a los fines de ofrecerle su servicio. Bueno, la novedad más relevante que tenemos, Hugo, se da en Cruz Alta, anoche a las 23 y 30 horas, se recibió un llamado a la línea de emergencia 101, donde se solicita la presencia policial en la metalúrgica Tesio, y ya que informaban que había tres sujetos en actitud sospechosa, que se conducían en un Renault Laguna de color verde, al llegarse los efectivos policiales, estas personas no se encontraban, ni tampoco el vehículo, pero sí observan que se encontraba violentada la puerta de ingreso dicha metalúrgica, esta metalúrgica, su ubicación es exacta, es en la calle Boedo al 1285, que es la ruta provincial número 6. En ese instante se comunica con los efectivos del móvil, vía telefónica, el sargento Pile, quien estaba franco de servicio, pero es un efectivo que presta servicio ahí en la localidad de Cruz Alta. Él mismo le manifiesta que había recibido un llamado a su teléfono particular, de un ciudadano, quien había visto esta situación. Bueno, Pile cuando sale hacia el lugar en su vehículo particular para ver qué es lo que pasa en la metalúrgica, es que se cruza este Renault Laguna de color verde, comienza a seguirlo, esto estoy informado vía telefónica, como te decía Hugo, a los efectivos policiales, quienes comienzan a dirigirse en dirección hacia donde estaba dirigiéndose este vehículo, al ser observados por los ocupantes de este Renault Laguna, los mismos comienzan a realizar distintas maniobras a los fines de evitar su detención, cruzan de jurisdicción provincial, ya en la provincia de Santa Fe, no es cierto, circulan por la ruta provincial número 15, se le da participación al personal policial de Santa Fe, la comisaría número 3 de Armstrong, quien también se une a la búsqueda y detención de estos individuos. Bueno, se le logra dar alcance y aprender a los mismos, a posteriori son trasladados, como te decía, a la comisaría número 3 de Armstrong, donde se le da intervención al juez de primera instancia en lo penal y de instrucción de Santa Fe, quien dispone que el secuestro del auto y sus ocupantes se han puesto a disposición del personal policial de Córdoba y trasladado a Cruz Alta, se le da participación al fiscal de instrucción de Marco Juárez, secretaria del doctor Epelde, y a prima fase estaríamos hablando que se trataría de una tentativa de robo, no es cierto, el delito que habrían cometido estas personas, estamos evaluando que va a surgir hoy en la mañana, si han sustraído algún tipo de elemento, ya digamos maquinaria o dinero del lugar, y también, no es cierto, en cuanto a los antecedentes, tenemos que dos de estos individuos, uno de ellos cuenta con antecedentes de homicidio y el otro robo calificados en Santa Fe, incluso uno de ellos, bueno, no hace mucho tiempo estuvo cumpliendo una restricción con su libertad en un servicio penitenciario de Santa Fe, y otro contaba con diversas marcas en su cuerpo, digamos, impacto por lo que nos manifestaba y se veía, eran impactos de armas de fuego, ya que había participado de un tiroteo en años anteriores.